Tema Sporting, ¿tú cómo lo ves ahora? Cuéntame un poquitín, porque yo sigo diciendo lo mismo, para mí lo de Abelardo sí, mucha ilusión y todo lo que quieras, pero apaga fuegos. Bueno, eso se verá después de lo que pase este mes. Vamos a ver si es un parche, que no lo creo porque firma por un año más, pero lo que es cierto es que el club tiene que replantearse todo, y lo digo hoy como lo dije en 2005, como lo dije en 2007, en 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, como lo digo todos los putos años. El Sporting tiene un problema grave, que es un problema de gestión, un problema de no tener proyecto de club, de no tener proyecto deportivo, de no tener proyecto de nada más que sea salvar el año y ver lo que se hace el siguiente, y sobre todo de falta de talento. No hay talento, no hay gente que sepa de fútbol, y que viene Abelardo, y que le dan dotes de mando, y que Abelardo puede cambiar algo, aplaudimos, nos levantamos, y se dirá que se hace la cosa bien. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, que con esta gente es muy complicado que haya nada de lo que creo que quiera hacer Abelardo. Yo, a ver, es que yo lo veo complicado por el hecho de que no es tan fácil, me refiero, el Sporting cambia de entrenador, ¿no? Pero yo, mi opinión es que, ojalá fuera tan fácil el cambio en el Sporting como para resolverlo con un entrenador. Pero es que para mí el cambio en el Sporting, el cambio del entrenador, es un 1% dentro de un 100% que tiene el Sporting de problema. O sea, el 1% del problema, para mí es el hecho del entrenador. Por ejemplo, la escuela de fútbol de Mareo, para mí eso necesita una revisión de arriba a abajo, porque sí, tienes muchas instalaciones, y tienes muchos campos de fútbol, y tienes, oye, una escuela de fútbol increíble. Pero bueno, esta escuela de fútbol, ¿qué gestión tiene? Que ayer me ponía un ejemplo, no sé si lo conocerás, Víctor Oguera, que es mítico de... Hablábamos, poníamos un ejemplo, Rodri, un segundo, un ejemplo. ¿Cuántos jugadores que hayan salido de Mareo en los últimos 15 años están jugando hoy en Primera División? Dime cuántos. No, no, está claro. Manu. Pero Manu es propiedad del Sporting todavía, propiedad del club. Ah, propiedad del club, dices. Uno. Hay uno solo. ¿Quién? Creo. José Ángel. Ah, José Ángel, Cote, sí, es verdad. Bueno, Cote, Johnny, Manu, son Mareo, como quien dice, pero bueno. Sí, bueno, pero es un problema, que es el problema que tiene el Sporting, que es un problema grave de no tener proyecto de nada, y el problema del Sporting, más allá de no tener proyecto de nada, ni de club, ni proyecto deportivo, es que llevas 27 años así, y es que no tienes atisbo de hacer algo distinto, y que te tienes que ver abocado a estar a cuatro puntos para bajar a Primera Red, para dar ese cambio de timón y para apostar por Abelardo, para convencerle, y para darle mando en plaza. Es que ese es el problema. ¿Por qué no lo hiciste antes? Cuando ya pasaron por las manos de Javier Fernández más de 200 millones de euros, que obviamente no están bien gastados. Que ese es el problema que tiene esta gente. Pero bueno, entrenadores han pasado muchos por fijón, en los últimos años. Ha pasado de todo, a excepción de las dos etapas buenas de Preciado y Abelardo, e insisto, que son las dos únicas buenas. Lo que decía ayer es que yo tengo 23 años, y te lo decía por el WhatsApp por la mañana, te digo, joder, tú tienes suerte de que al menos, bueno, suerte entre comillas, eso también te lo digo, pero bueno, eres mayor que yo, y has vivido algo de fútbol. Yo realmente, yo el Sporting que he visto, y mi generación, y las que vienen detrás, lo que hemos visto es ascensos. Claro, porque se comenta mucho, nada, ¿por qué el Molino no es exigente? Oye, Rodri, porque gente como yo no hemos visto nada. Sí, sí, total. Mi generación, y las que vienen, que no hemos visto nada, que no sabemos lo que ha sido el Sporting históricamente, salvo lo que nos han contado. Y que el Sporting, te digo una cosa, mal asunto es que el Sporting lo único que puede hacer como club sea poner puertas. Poner puertas me refiero, el hecho de Kundi, de Ferrero, de tal, de cual, poner puertas al pasado, mirar al pasado, porque algún día fuimos un equipo grande. Pero es que solo podemos irnos a eso. No, a ver, tampoco estoy de acuerdo. Mírate la cuenta de Twitter del Sporting, cada vez que se mira algo grande, se mira muy atrás, muy atrás. Sí, pero quiero decir, pero a ver, talento hay, el problema es que se vende y que se ha convertido en un equipo vendedor. O sea, tú sí empiezas a decir, ¿por qué se fue Cote? Hostia, mantener ya a Mitchell en su día, el que se fue al Birmingham y que acaba de colgar las botas. Si tú hubieras mantenido a Mitchell, mantienes a Cote, mantienes a Canella y lo cuidas bien, como tenías que haberlo cuidado en su día, más allá de ponerlo en el escaparate nacional, tienes a Jorge Meré, tienes a Álvaro Fidalgo, tienes a Johnny, que viene del Alacho, a pesar de que ahora no haya podido tener suerte con las lesiones. Hostia, es que empiezas, tienes a Manu García, no tienes tan mal talento. El problema es que el talento, primero, no se sabe tratar y, segundo, que a la mínima que hay un poco de talento, se quiere vender. Ese es el problema que tiene el Sporting, que el proyecto del club es vender, vender, vender y vender para lo que sea. Para lo que sea, porque yo no tengo confirmación, confirmación de que se puedan llevar comisiones, etcétera, por lo cual no se dice. Pero es vender, vender y vender. Y el problema es ese, que tú vendes gente que es tuya, propia, por X millones, que normalmente es por menos de lo que normalmente puedas sacar, en vez de esperar por él y sacar más millones luego más adelante. Y lo que viene nunca mejora lo que se va. En muy pocos casos. Ese es el problema del Sporting. Al final es una huida hacia adelante. Aguantas, aguantas, aguantas. ¿Pero qué pasa al final? Que tienes que aguantar. Pues a los gallegos de turno, a los martí de turno, a los baraja de turno. Y claro, al final, es que es un poco el resultado de lo que hacen arriba, es el resultado de lo que se ve en el césped. Bueno, yo creo que eso es lo que... Yo pongo un poco la comparación de una pirámide. O sea, una pirámide de estas... Yo como siempre ando con las dietas y tal, porque si no me pongo como un cebollón, pues la pirámide esta de la comida, pues esto es igual. El Sporting es una pirámide. Y la base, para mí, la base de todo, está en una buena administración de club. Y a partir de ahí, empezamos a hablar de todo lo que queráis. Porque siempre os lo digo, empezamos a hablar, oye, de cuerpo técnico, empezamos a hablar de jugadores, empezamos a hablar de tal, de cual. Pero para mí, la base es una administración de club. Y el Sporting no la tiene. Pero es que no... No, no. No, a ver, no es que la tenga. O sea, no es que no la tenga, es que la tiene. Pero es una administración de club, como dices tú, un proyecto de club que es horrible. Porque al final tú eres un equipo de cantera que tiene que estar basado en gente asturiana y que lo que venga de fuera mejore lo que tú no tienes. Porque para traer algo que tú tienes ya en cantera, ¿para qué lo traes? Y esto ha pasado mil veces desde que la familia Fernández tiene el control del club. ¿Para qué lo traes? No, es que el director deportivo, no. Dile al director deportivo que esto es el Sporting y que aquí es mareo. Y lo que venga de fuera de mareo tiene que subir el nivel, como fue toda la puta vida. Y por eso nos llevaron seis veces o cinco a la UEFA. Estuvimos siendo sus campeones de Copa y de la Liga en su día. ¿Por qué? Pues porque hacías lo que es, creo, que tiene que ser el Sporting y que siempre ha sido el Sporting. Es decir, gente de la casa y lo que venga de fuera que supere la calidad que tienes dentro. Y ya está, ya toma por culo. Y si tienes que vender, porque no te queda otra que te venga, un Madrid o un Barça, etcétera, que sea por una pasta que te compense de verdad para poder reforzar el equipo y para no poner parches de mierda, porque suelen ser parches de mierda que vienen para bajar el nivel de la plantilla. Sí, pero realmente, Rodri, la posibilidad de que esta gente venda al club, ¿cuál es? O sea, porque yo claro, nosotros hablamos mucho, criticamos, damos unos motivos, pero realmente, ¿qué esperanza hay? Es que yo es lo que siempre me pregunto, ¿qué esperanza hay de que un día diga Javier, mira, doy un paso a un lado, que llegue gente competente, que sepa gestionar esto, pero yo no me veo capaz de llevar esto adelante o de hacer algo mejor? Es que yo no veo, yo no veo esa posibilidad, yo creo que eso le pasa a mucha gente que está en el... No, el problema es que ahora cogen el teléfono, hay un avance en el último mes, mes y medio, que por lo menos ahora cogen el teléfono y empiezan a coger el teléfono, lo cual yo creo que es un avance significativo, porque antes directamente ni cogen el teléfono, o te ponían cualquier excusa de méteme aquí una oferta de no sé cuántos mil millones de euros para quitar a la gente de en medio, y ahora yo sé que es un poco más factible. No sé hasta qué punto, la verdad, no sé hasta qué punto, pero creo que para la salud de Javier Fernández y sobre todo para su tranquilidad, creo que debería vender el club, pues oye, para dedicarse a sus empresas, personales, porque es que no acabo de entender qué le viene bien a nivel personal de seguir con la propiedad del Sporting, no lo acabo de entender, no puedes pisar Gijón desde hace años, porque no puedes pisar Gijón, tienes que estar todo el día afuera, en el extranjero, etcétera, y es que no sea a nivel personal, y yo siempre lo he dicho, de hecho hubo un artículo que hice en su día en la Nueva España en la que dije abiertamente, por favor, vende el club ya, vende el club ya para precisamente no tener que llegar a límites como el que estamos viviendo ahora mismo, porque es una puta vergüenza. Bueno, es que puede tener en su haber, claro, el primer descenso del Sporting por la del fútbol profesional, y es que eso, eso Gijón, eso Gijón, eh. El Sporting, vale que no sea un habitual en los últimos años en primera, pero para la gente que no lo sepa, el Sporting nunca ha bajado más abajo de segunda división, o sea, nunca ha estado en una categoría no profesional, y es la primera vez en la que se puede ver expuesto porque es la peor clasificación en la historia del Sporting, para que os hagáis un poco la idea de que el Sporting, no siendo un Madrid o un Barça, porque obviamente no lo es, pues es un histórico del fútbol español que está fatal en los últimos años por culpa de esta gente, de la propiedad, pero que en su día tuvo cosas, y el hecho de no haber bajado nunca del fútbol profesional te dice un poco lo que es el Sporting, que es uno de esos, creo que no sé, cinco o seis equipos que nunca ha estado más allá del fútbol profesional. Bueno, si es que yo con la gente que hablo, que tenga una edad que sea algo mayor que la mía, yo lo que siempre me dicen es no, no, el Sporting, sí hombre, un grande de primera, un club tal, un club que siempre ha estado ahí en primera y tal, bueno, siempre, antes de que llegue la familia Fernández, el Sporting tenía ese punto de estabilidad, de tranquilidad, al menos en esa primera división, creo yo, luego, y esta gente, y esto es, todo cuesta abajo, también te digo, no sé si yo los gafé cuando nací o algo, porque prácticamente cuando llegan y a partir de ahí nos vamos para abajo. Igual la solución es quitarte aquí en medio. No, no, déjame tranquilo, ya estoy muy bien. No, pero también te digo, parte de culpa, Rodri, y no te he enseñado a ti ni mucho menos, en general digo, tenemos en tema prensa, parte de culpa, aquí, no, no, tienen, tienen, o tienen, bueno, Javier, ¿cómo es posible que a día de hoy el aficionado no tenga una explicación? O sea, que no haya dado nadie la cara a día de hoy, tío, que estamos a miércoles 4 de mayo y la única persona que se ha dejado ver ha sido el Pitu, ha sido Abelardo, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde está? ¿Dónde está Rico? ¿Dónde está Javier Fernández? Yo qué sé, ¿dónde están los consejeros? Porque son consejeros, entiendo, para algo, pero yo vuelvo a lo mismo, para lo bueno y para lo malo, porque yo si las cosas se hacen bien o si Javier y su equipo lo hacen bien, oye, pues se dice, mira, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien, lo están haciendo bien, oye, chapo, pero, y que salgan a hablar cuando lo hacen bien, también, pero hombre, chico, si tienes el club como lo tienes, no sé, algo,